Hay un misterio en el caso de La Guayiga y es la decisión que toma Dilan Ortiz Hernández de volver a República Dominicana después de lograr escapar. Ya sabemos que Dilan involucra a Tupete y ya sabemos que Tupete ha dicho que él conocía a todos los miembros de la banda porque ellos solían ir a su hotel en Boca Chica y desde allí hacían operaciones que él desconocía. El mismo Tupete dice que sorprendió a uno de los miembros limpiando y pintando la habitación número dos y que cuando él le pregunta qué pasó aquí, él le revela a Sinton Misón que liquidaron a Jaques, a quien él también conocía. Y nosotros reflexionamos sobre eso, que era poco creíble porque cómo es posible que esa banda le va a confesar eso a él, a menos que no haya confianza. Pero lo otro es cómo es que esa banda liquida a un vecino que no ha visto nada, que lo único que ha hecho es reportar que fulano y fulana han desaparecido y esa banda el otro día va y liquidan al vecino y sin embargo con Tupete tienen toda la consideración del mundo a un punto de que sólo se limitan, sólo se limitan a advertirle que no hable porque si habla lo despachan al otro mundo, entiéndase, en síntesis, yo soy culpable de encubrir el hecho, pero yo no tuve que ver con eso. Ahora bien, Dylan en su defensa dice que a él lo mandan a buscar, que a él le piden que lleve un tajra y una cinta adhesiva y él la compra con su tarjeta y va al hotel en cuestión en boca chica y lleva eso. Pero no sólo eso, Dylan fue quien alquiló la yipeta con sus propios datos personales. ¿Qué me da esto a mí? Y aquí llegamos ya a la primera gran conclusión, aunque el Ministerio Público no lo diga, aunque el Ministerio Público no lo revele. Señores, Dylan era un muchacho demandado. Independientemente de si él tuvo que ver en el hecho en sí o si solamente colaboró conscientemente o si colaboró inconsciente, cosa que dudo. Ahora, cuando usted revisa el accionar de Dylan y su perfil, usted se percata de que él es dentro de esa banda un muchacho demandado. Y si él vino a República Dominicana, es porque él asume que como no es el autor intelectual y que como sólo colaboró y sus padres que son abogados, y aquí estoy especulando con lo que voy a decir ahora, sus padres son abogados. Es muy probable que sean sus padres los que le hayan dicho a él, ven, ven que no hay un elemento que te comprometa directamente con el hecho. Tú puedes alegar que tú colaboraste inconscientemente, pero ven al país. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que él haya regresado al país porque a su familia, a sus padres, los pusieron en peligro. Que vengas al país, Dilan, porque tú eres el que te vas a hacer cargo de esta vuelta, para mantener a salvo al gran nombre detrás de todo esto. Ahora bien, en la respuesta a por qué motivo Dilan regresó a República Dominicana, está la resolución del misterio del caso de la guayiga. Yo doy, y reitero para que le quede a usted, dos caminos. Uno, o amenazaron a sus padres, el dueño de la banda, y eso lo obliga a volver y fungir como el pantocrator detrás de todo. O Dilan regresa porque a sabiéndase que no es el autor intelectual, y a sabiéndase que su colaboración se puede defender en un juicio como algo involuntario o como algo que él desconocía, pues vaya. Bueno, voy a volver. Ahora bien, a él lo compromete el hecho de que alquiló la jipeta. Y lo que ha salido hasta ahora es que fue en esa jipeta en la que se transportó los cuerpos hasta llevarlos a los alcarizos. Todo el tiempo, lo que se ha dicho hasta ahora en los medios de comunicación, es que fue en esa jipeta que se transportaron los cuerpos. Y si eso finalmente es así, y digo, si finalmente es así, porque habrá un juicio. Y en ese juicio, Dilan tratará de defenderse de todo lo que lo pueda comprometer más allá. Y si defenderse equivale a decir o a comprobar que los cuerpos no se trasladaron en la jipeta, pues eso usted va a escuchar. Ahora bien, si finalmente es así, si finalmente esos cuerpos se trasladaron en esa jipeta, bueno pues, Dilan la tiene fea. Pero antes de continuar, quiero recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Siempre puedes contar con Farmacia Medicar GBC para tu salud. Y otra cosa que no se me puede quedar, nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Solo invirtiendo 20 pesitos, pegando 4 números, te puedes llevar 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. Ahora bien, hay algo que a mí no me cuadra y que yo particularmente no creo. Eso de que primero se llevan a Dilan, lo ejecutan y luego van por la muchacha y hacen que ella corra la misma suerte. Yo no sé por qué han querido contar eso si en verdad no fue así. Y oigan por qué para mí no fue así. Se llevan a Dilan, lo secuestran, lo llevan a Boca Chica, en Boca Chica lo torturan y luego le dan un tiro de gracia. Todo eso conlleva un margen de tiempo. Un margen de tiempo que le dan a ella para sospechar y dar la voz de alerta. Un margen de tiempo que pone innecesariamente la operación en riesgo. Yo no soy quien para digamos refutar al ministerio público, si son ellos los que dicen eso. Pero que se lo llevan a él y duran cuántas horas con él, 6, 7, 8, 10 horas. Luego que hacen lo que hacen con él, van por la muchacha. Entonces la llevan allá y hacen lo mismo. No. Permítanme dudar de esa versión. Yo me adiero a la primera hipótesis. ¿Cuál? Bueno, lo que se dijo que se los llevaron a ambos. Ahora sería interesante saber la razón de que ahora se está cambiando la versión y se está diciendo que primero se lo llevaron a él y después volvieron por ella. Tenemos que tomar en cuenta que asimismo se dijo que el asunto era de un dinero de una tarjeta. Nunca se habló de un tubo de sustancias, que es lo que finalmente ha revelado Dylan. ¿Por qué digo esto? Porque las versiones en esta historia se van solapando, van mutando, van cambiando. Parece que la escribió Morfeo, aquel mítico personaje griego, diría yo. Entonces Dylan fue quien alquiló la bendita jepeta. Y si en esa jepeta se transportaron los cuerpos, es muy difícil, por no decir imposible, que Dylan pueda demostrar que él no sabía de eso. Ya tupete, yo veo muy tortuoso que él pueda demostrar que él no sabía de eso. Porque lo que él cuenta, al que lo escucha, el sentido común que está del otro lado, dice, no bro, ¿cómo es que liquidaron a fulano, a fulano, a tres personas y a ti no te van a liquidar? Si tú te enteraste. No, a ti no te liquidaron porque tú eras miembro del equipo, porque tú eras copartícipes de eso. Y ese famoso centro de operaciones en Boca Chica, ese hotel, no era más que un centro de ejecuciones. Y si iban allí, ya te lo pongo yo, es porque en otras ocasiones hicieron cosas similares. Este caso, señores, lo que viene es básicamente a poner de manifiesto a qué nivel, a qué grado están operando nuestras bandas. Y digo, nuestras bandas, sí, porque son dominicanos. A veces cuando uno, cuando uno ve un elemento extranjero, un vecino, hay que decir que uno le entra, es verdad. Pero cuando son dominicanos, también tenemos que entrar. Miren al nivel que estamos llegando, en las bandas. Un asunto, un tumbe, ahí no hay que mediar palabra, ahí lo que hay que hacer es dar para abajo. Claro, sabemos que eso operó porque había que respetar un código de la calle. Y es precisamente ahí donde se revela que existe una cabeza por encima de Dylan. Porque si Dylan ejecutó, y si fue el que mandó a ejecutar, bueno, lo que operaba era que en el medio se supiera que el que tumbó a Dylan tenía que pagarla. Pero Dylan volvió. Dylan volvió, señores. Y Dylan volvió porque yo particularmente estoy convencido de que hay alguien más arriba de él y porque él es un muchacho demandado. ¿Usted me está copiando? Bueno, entonces, el que mandó a ejecutar es la persona que está preservando su reputación de cara a todos los demás para que a estos no se les ocurra hacerle algo similar a lo que hizo Jaques. Pero los demás no son solo los de la banda, los demás son los de otras bandas. Yo no sé si el caso de la guayiga se va a quedar en Dylan y en los que se han mencionado hasta ahora. Ahora bien, lo que me queda bastante claro a mí es que hay alguien más arriba de Dylan. Dylan Ortiz Hernández es un muchacho demandado. Dylan Ortiz Hernández no es el autor intelectual de eso. De hecho, voy más allá. Sí, es un error. Es un acto de ingenuidad supina alquilar una jipeta para un hecho delictivo con mi propia identidad. Eso es algo que te hace pecar de ingenuo. Pero eso opera a favor del auténtico autor intelectual. El que mandó a ejecutar esa acción. Porque ahora todos los cabos sueltos, cuando caen en su lugar y se amarran, apuntan a Dylan. Porque la jipeta, él la alquiló con su propia tarjeta, con sus datos personales. Entonces, nada más fácil, nada más genial para ese autor intelectual que el hecho de que Dylan haya procedido de esa forma. Porque ahora es él, junto a Tupete y los demás, quienes tienen la soga al cuello. Resorte Media sigue creciendo, señores. Ya no solo somos los programas que usted ya está habituado a conocer o a ver que son en Políticamente Correcto. El otro canal de Neudi Santos, Terradal 3.0, donde se cae el show. Ahora también somos la Quinta Pata, la nueva propuesta de Resorte Media con Edwin Cruz, José Maracallo, Fernando González y Mario Herrera. Pueden entrar a la Quinta Pata ahora mismo. Encima de mi dedo está el link. Le hacen clic y caen directamente en el canal. Suscríbanse a la Quinta Pata. Queremos llegar a los más de mil suscriptores para tener nuestra comunidad. Allí también activa La Quinta Pata. Contenidos de temas de actualidad, temas de la cultura pop mainstream, hablando de todo. Pero no, como todos, La Quinta Pata, lo nuevo de Resorte Media. Gracias al apoyo que durante todo este tiempo ustedes han estado brindando a nuestro trabajo. Hay quienes han estado desde el día cero. Este es el primer suscriptor que, por cierto, te voy a pedir ahora que si llegaste hasta el final de este capítulo y no te has suscrito a este canal, lo hagas y actives la campanita. Este mensaje es sin dudas para ti, agradeciendo también a la gente que nos aporta en Patreon. Si tú deseas hacerlo, puedes ahora mismo entrar encima del link que ves encima de mis dedos y puedes hacer tu aporte desde tan solo un dólar. Gracias a todos. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento.